Todos estamos un poco dañados, todos nos hemos deprimido alguna vez Te lavas los dientes en la oscuridad, intentando no ahogarte en el mar Oh, estás jodido al despertar, y no paras de pensar que nada tiene puto sentido Y intentas poner buena carita, fuerzas más de una sonrisa y nadie sabe que estás fatal Cuando el mundo está en tus hombros, y su peso es demasiado para tu corazón Y te asusta pensar, que todo irá así de mal, piensa que es un mal día, no una mala vida Estás aguantando, por seguir respirando, y aunque lo intentas siempre acabas agobiado Atrapado en la esquina, arrinconado, el miedo te abraza y no te deja responder Hoy solo intentas huir, alejar todo de ti, pero lo malo siempre está ahí Te preparas para combatir, pero tu enemigo eres tú, y solo puedes desistir Cuando el mundo está en tus hombros, y su peso es demasiado para tu corazón Y te asusta pensar, que todo irá así de mal, piensa que es un mal día, no una mala vida Cuando no tengas esperanza, y este es el borde a punto de dejarte caer Canta esta canción, y todo irá mejor, solo es un mal día, no una mala vida Cuando el mundo está en tus hombros, y su peso es demasiado para tu corazón Y te asusta pensar, que todo irá así de mal, piensa que es un mal día, no una mala vida Cuando no tengas esperanza, y este es el borde a punto de dejarte caer Canta esta canción, y todo irá mejor, solo es un mal día, no una mala vida Solo es un mal día, no una mala vida